Música Personita, ya me toca grabar Greta, la entrevista especial La primera invitada es Jazz Capitana de Gallos Femení Ya grabamos la entrevista Por ahí, no sé qué pasó No se grabó bien mi audio Pero el pro de la edición Alex Siempre lo logra hacer Entonces va a quedar una entrevista Yo creo que es súper padre Por ahí les voy a agregar un clip De Behind the Scenes Y ya creo que hoy mismo, mañana Ya va a estar publicada esa entrevista Yo les dejo el link Si ya está Bueno amigos podcasteros Hoy tenemos la primera entrevista De esta temporada Con una jugadora muy importante Referente y ya capitana Del equipo de Gallos Femení Jasmine Enrique ¿Cómo estás Jazz? Bienvenida a La Cresta Hola, muchas gracias por la invitación La verdad muy buenos sus episodios Me han tocado escuchar unos Y muy feliz de estar por acá Bueno personitas Ya es jueves Toca hacer maleta Porque mañana Nos vamos a Querétaro Porque ustedes obviamente Vienen conmigo Porque ustedes son los Sonitas, pues ya llegamos al Estadio Corregidora Para el primer partido de esta temporada Veamos qué es lo que traen Ambas escuadras, tanto San Luis Como Gallos Femenil Traen refuerzos, por ahora solo veremos El debut de Jenny Lapkip Entonces veamos qué más cambios podemos ver Porque la alineación realmente No tiene muchas modificaciones No tiene muchas modificaciones No tiene muchas modificaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Cuáles son los contenidos principales para esta temporada? Buenas tardes. Bueno, realmente los objetivos es, primero jugar bien al fútbol, tratar de obtener los resultados que estamos planeando, y yo creo que más adelante, cuando tengamos a la sociedad bien informado, con la sidera del juego, con el modelo de juego que estamos movimentando, tratar de buscar un objetivo que sea más claro en cuanto a resultados. Por el momento es lo que queremos hacer es empezar con el video. Bueno, personitas, ya el viernes no pude terminar el video, la verdad estaba muy emocionada, tocó primera conferencia de prensa, que por ahí les, yo creo que un poquito antes les dejé el link, la verdad estoy muy emocionada, hago una nueva temporada, me tocó ser la primera en preguntarle al director Arellano, lo cual me hace muy feliz, porque realmente antes me ganaban los nervios, digo, ahora todavía me ganan, pero honestamente tengo amigas increíbles ahí en medios, que siempre están alentando, entonces bueno, ya ahí el nervio se fue, pero qué gran partido vivimos entre San Luis y Gallos, realmente Gallos sorprendió, sobre todo porque bueno, ya saben, Nuevo DT, nuevas jugadoras, que realmente la única que jugó de inicio fue Jenny, que también, qué manera de jugar, creo que es una jugadora que nos va a sorprender, para bien en esta temporada Gallos femenil, porque realmente la velocidad que maneja, las ganas que tiene de anotar gol, porque fueron varias, creo que todavía le falta hacer un poco de dúo con alguien, dentro del equipo, porque todavía como que no hay una pareja que esté con ella, el área defensiva creo que sigue siendo muy buena, por ahí veíamos a Daisy Ojeda, a Carla, Jazz, mis respetos, además de ser la capitana, anotando el primer gol, inclusive por ahí yo decía en el programa 100 de Cresta, que la primera que anotara gol en esta temporada, yo pensaba que iba a ser la goleadora de la temporada, y espero así sea, entonces en este caso, yo creo que me voy con Yasmín Enrique, la capitana, Marta muchísimo más segura, o sea, de por sí ya era segura, ahorita ya está muchísimo más segura, de todo lo que está haciendo, realmente muchísimas, muchísimas diferencias, de jugadoras, de como terminaron el torneo pasado, a como están empezando este, wow, de verdad, creo que el descanso, y la pretemporada que hicieron, con ya las jugadoras que llegaban, pues muy, muy adaptables, por ahí también estuvo Capitania Morales, obviamente creo que, el gafete de capitana se lo tendrá que ganar en este equipo, porque el esfuerzo de otras jugadoras, se lo han ganado, por ahí también, que otra cosa importante, bueno, se viene el próximo miércoles, el partido contra Atlas, que es el que se habría reprogramado, veamos qué tal también, porque realmente tuvieron, sábado, domingo, lunes, tres días de, de entrenamiento, por así decirlo, supongo que martes viajan, y pues en miércoles el juego, y también hay juego de Gallos varonil, en la Lix Cup, realmente es algo que no me emociona al 100, porque, no, no le he sentido a esa liga, pero bueno, Gallos estará participando, esperemos le vaya muy bien al equipo varonil, pero, enfoquémonos en lo que está pasando en el equipo femenil, va en el octavo lugar, con un solo partido, cuatro goles, tres puntos, creo que ilusiona este tipo de marcadores, y bueno, recapitulando los goles, vieron que uno fue de Jazz, Fabiola, Stephanie, y Lía Morán, que, qué está pasando con Lía Morán, esa manera, de jugar fútbol, o sea, de como yo la vi cuando llegó a Gallos, a este momento, podemos decir que, creció al 100%, creo que, es una de las jugadoras, que tenía pocos minutos, fue ganando, fue ganando, fue ganando, y ahorita honestamente, está en un nivel, bastante bueno, y me atrevería a decir que en algún momento, puede ser llamada a selección, entonces bueno, hasta hoy vamos a dejar este blog, que realmente yo creo que es muy muy corto, donde vieron entrevista, el link ya está abajo, entrevista también con el, bueno, más bien conferencia de prensa con el propio Arellano, el viaje al partido, y un recap del partido, entonces bueno, no olviden dejar su like, sus comentarios, y nos vemos para la próxima, bye!